Música El Parque de la Imaginación es un espacio que se proyecta dentro de los 100 partes para vos que es un proyecto del plan de desarrollo del alcalde Federico Gutiérrez que busca beneficiar a las familias de los sectores donde se intervienen estas zonas públicas poniendo el espacio mucho más bonito pero adicional aumentando o teniendo nuevos juegos para los niños gimnasios al aire libre, zonas donde puedan llevar a sus mascotas y en general espacio para el disfrute de la familia y de todos los ciudadanos Música Uno viene y se relaja cada ejercicio, es distinto a la gente, puedes cargar uno el aura, puedes estar como más tranquilo Me han fascinado unos espacios excelentes y sobre todo pues por la parte del gimnasio lo estoy aprovechando al máximo Música Hay también intervenciones de diferentes tipos Hay intervenciones muy puntuales donde llegamos a hacer digamos una recuperación del espacio a hacer una recuperación del paisajismo, a implementar gimnasios o juegos infantiles pero hay parques que tienen una connotación cívica en la ciudad y estos parques intervienen de una manera más integral haciendo un mejoramiento de la accesibilidad para las personas en situación de discapacidad y también obviamente mejorando espacios que tienen un alto grado de deterioro Acompañado de esta estrategia de 100 parques para vos tenemos también todo el mantenimiento de ciudad que se realiza a través de cuadrillas de mantenimiento y lo que se busca es también hacer una recuperación muy puntual y paisajística pero de estos espacios que también son tan frecuentados por todas las personas Música Este espacio en la forma en que lo adecuaron me parece espectacular Aquí las personas adultas venimos aquí diariamente a hacer este ejercicio porque de igual manera yo prefiero esto a estar diariamente donde un médico porque esto es salud Entonces es espacio que se puede aprovechar para todo lo que sea en beneficio de la gente Es decir, actividades culturales, actividades académicas porque muchas veces también en esos espacios se enseña sobre el medio ambiente se enseña sobre el cuidado de los espacios, actividades deportivas Entonces realmente cualquier persona que quiera acceder a estos espacios obviamente también si hay determinados eventos tienen que solicitar unos permisos a la Secretaría de Seguridad a través de la Subsecretaría de Espacio Público pero en general actividades cotidianas se pueden realizar en estos espacios públicos La gente no se conoce pero en la medida que van llegando nos vamos comunicando uno con el otro, vamos interactuando y vamos haciendo amigos, que eso es muy importante Nos vamos conociendo más con la gente que está alrededor y en esa medida pues intercambiamos y con esa comunicación pues nos ayudamos entre todos y nos conocemos básicamente es como para que nos conozcamos aquí en un espacio libre Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias Gracias Gracias